hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a corregir uno de los mayores errores que nos complican a la hora de hacer nuestros tiros y tiene que ver con nuestra mano guía o la mano de apoyo si cuando tiras se ve de la siguiente manera este vídeo es para ti como te puedes dar cuenta cuando tiro mis manos quedan viendo hacia enfrente y este es un error que tenemos que corregir cuando nosotros tiramos agarramos el balón de la siguiente manera ponemos la mano dominante abajo de él y la mano guía la ponemos a un lado esto nos sirve para que el balón tenga más equilibrio cuando nosotros hacemos el tiro uno de los mayores errores que se da en los tiradores es que aventamos nuestra mano guía hacia adentro y esto lo que provoca es que el balón rote de manera diferente y afecte un poco la dirección de nuestro tiro por lo tanto es un error que tenemos que corregir de manera inmediata y créanme que es uno de los errores que se da en la mayoría de tiradores así que a continuación les voy a enseñar cuál es la técnica correcta con la que tenemos que hacer nuestros tiros y en qué posición tiene que quedar nuestra mano guía y también les voy a dar unos cuantos ejercicios para que los corrijamos y sea mucho más fácil hacer nuestros tiros y que tengan mejor dirección y nuestra mano no afecte en ellos cuando nosotros hacemos nuestro tiro como les comenté la mano va a un lado del balón muchos entrenadores lo que te recomiendan para que no te afecte a la hora de hacer tu tiro es si quites la mano antes de tirar esto te puede llegar a servir pero también puede ser un inconveniente porque si la quitas muy rápido vas a perder mucha estabilidad a la hora de hacer nuestro tiro en la parte alta de él lo mejor que puedes hacer es aprender a sólo guiar con tu mano sin que ésta se involucre es decir hacer lo siguiente llevar tu mano durante todo el recorrido y al final soltarla justo antes de hacer el tiro pero no debes de soltarla cuando apenas vas aquí porque el rango de tiro que vas a hacer sin el apoyo de la mano guía es demasiado y el balón se te puede llegar a mover entonces puedes llegar a tirar un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda cuando tú lo que quieres es tirar derecho las dos posiciones que puede adoptar nuestra mano guía a la hora de hacer el tiro son la siguiente la primera aunque es una más incómoda por la mecánica es llevar nuestra mano y que la mano quede viendo hacia arriba justo al último justo al final del tiro la otra posición que puede adoptar nuestra mano guía es que acompañe nuestro balón en su giro es decir mientras que nuestra mano muñequea hacia enfrente nuestra mano guía se hace también hacia enfrente entonces el movimiento se vería de la siguiente manera hacia enfrente ambas manos pero esta mano sin estorbar hacia el tiro lo primordial y en lo que te debes de concentrar es que tu mano guía nunca gire hacia adentro es decir en las dos posiciones que yo te enseñé la mano queda viendo hacia la otra mano la palma queda viendo hacia el pulgar de mi mano dominante en ningún momento mis dos manos tienen que quedar viendo hacia enfrente porque esto va a provocar que nuestro tiro sea más impreciso entonces te voy a enseñar unos ejercicios para que corrijas esta parte el primer ejercicio que vamos a utilizar para corregir la rotación de nuestra mano guía es uno de los más utilizados y lo único que vamos a necesitar es una moneda que nos dé el feedback necesario para que nosotros corrijamos esta rotación así que vamos a ver cómo vamos a hacer el ejercicio lo que vamos a hacer es poner la moneda entre nuestro pulgar y el dedo índice y lo vamos a apretar bastante una vez que tengamos la moneda en posición el ejercicio es muy básico lo único que vamos a hacer va a ser realizar tiros de la misma manera que siempre lo hacemos poniendo nuestra mano a un lado del balón una vez que tenemos la mano en posición lo único que vamos a hacer es hacer nuestros tiros de manera normal vamos a agarrar el balón con la moneda entre los dedos y vamos a ejecutar nuestro tiro de manera normal esto como se podrán dar cuenta cuando practiquen el ejercicio nos va a ayudar a que nuestra mano se mantenga derecha y nuestro pulgar no interfiera dentro de nuestra mecánica de tiro girando hacia adentro así que este es el primer ejercicio que tienes que practicar solo necesitas una moneda y vas a ponerla al lado y vas a hacer tiros de manera normal para el segundo ejercicio lo único que vas a hacer es ponerte cerca del aro para que la fuerza no sea un problema a la hora de practicar tu mecánica de tiro sin girar ese dedo hacia adentro para este segundo ejercicio lo que vamos a hacer es poner nuestro balón a la altura de la rodilla mano guía al lado y vamos a subir ambas manos al mismo tiempo para caírnos acostumbrando a que se muevan juntas sin que ésta interfiera subimos y de aquí mismo en un movimiento fluido vamos a subir y vamos a tirar manteniendo nuestra mano como les dije bien con la palma viendo hacia nuestro pulgar este ejercicio nos va a servir mucho para ir agarrando más fluidez en nuestro tiro y no depender de este giro normalmente este giro lo hacemos para ganar un poquito de fuerza lo hace nuestro cuerpo involuntariamente pero si nosotros tenemos un ritmo de tiro fluido no vamos a necesitar fuerza extra ya que toda la fuerza va a venir de nuestras piernas entonces en un movimiento fluido subimos y tiramos vale chicos con esto llegamos al final del vídeo recuerden muy importante que nuestra mano guía no interfiera en nuestra mecánica de tiro muchas veces te vas a dar cuenta que tú pensabas que el balón iba derecho y por alguna razón se mueve poquito bueno esto es muy probable que haya sido porque tu mano guía movió el balón a la hora de tirar entonces es un error que debes de corregir desde ya y te propongo estos dos ejercicios que te mostré anteriormente para que los empieces a corregir así que si el vídeo te resultó útil dale like coméntamelo y compártelo con tus amigos hasta luego